Primero me dieron a dar, luego me quieren dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Jugando como Oscar a la sierra, de Michoacán a Corina Que seca y seca, el agua que gira mi día Ahí los gallos son finos, y las muchachas bonitas Ya no vas a cerrar, ni desportando a mis pistas Yo soy una ave locura, que hace rosa cualquier milpán Además de ella que caiga, hay gran punto de allá arriba Me sacaron de trona Me sacaron de trona Porque así les convenía Me sacaron de tronco, y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago, y a despagar esas cuitas Por unos dedos traidores Hubo un fracaso en tu hogar Y yo tengo gente borrada Y me falló el amor sabado Yo soy tarasco efectivo Con molestar en su poco Ya no vas sin rarares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave natural Y aterrizando a ti en mi pan Además de que te caiga Caigan muchos de allá arriba Ahora que sigan bailando compadre Vamos a ver a todos los cuatro Muitos temas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y si en quien cae estaba el diablo Me tiran no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuada Tomaba y mataba Tomaba y mataba Porque así se divertía Su ameja Que le apreció Quince mil pesos valían Aquel río era con Marta Y temido del gobierno Y temido del gobierno Y temido del gobierno Los rurales Me temidan Como si fuera veneno En la ración de Mica Lo perdieron los rurales Lo llevaron a palacio Policías y federales Su pobre madre lloraba Lloraba y se los decía Lloraba y se los decía Si me dieran Libre amigo Quince mil pesos valían Ya no llores Ya no llores La visita Ya no les ofrezcas más Llegando Aquel cerrito Yo me río De la jornada Habrá Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Quiero decir Que si vivas que debo Corona Le estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Que el amor Que no all Nakba No se sigan Que no me de bueno Que ni la Alpha Para que sigan cantando Y hay un corrido de Juan Marta Ay, porque si no me da de papá Ay, le va ese bonito tema Ay, no me va a pagar Ay, no me va a pagar Ay, que bueno, que se te quité Es el orgullo que te teme Es el orgullo que te teme Es el orgullo que te teme Y vive entre las flores Desde hoy te digo Yo tengo nuevos amores Y lo orgulloso No hay reyes de goces como tú Cuatro veces Me voy a estar contigo Cuatro veces Me voy a estar con otra y nosotros cuatro Me sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Cuatro veces Cuatro veces Me voy a estar con otra y nosotros cuatro Le sigo con otra y otra Le sigo con otra y otra ¿A qué destino? ¿A qué destino? ¿A qué destino? ¡Ayuda! Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te mata muy bien Un amigo se meta a la mafia Porque el pobre se arrojó y sucede Ahora tiene dinero de asoma Por costales sin pagar al mes Todos me dicen el centenario Por la joya que veía tu pecho Ahora todos no ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Como el poder cayó esta rodaña Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno la bancha Pero él no deja de trabajar A los ángeles va a dar rato Y regresa con un trineral Él recibe a la mente de Karima Y las cumple como de jugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no lo es que me ha ganado En un golpe se pasa tranquilo Por tijana y corrada la grana Por los ángeles y zapatitos Y también por las dejas de barras Y también por las dejas de barras La mafia se gana dinero Que no se necesita valor Porque aquí no hay ningún paraje No se permite ningún error Siempre te anda gripando el galleto Solo la ley es que lo pone el patrón Ya no hay ningún paraje No hay ningún paraje